El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, su tatauza. Llega a ustedes Zona Full HD, en un espacio de entretenimiento, diversión, información, participación, invitados y un poco más de lo nuestro. En un solo programa. Hola, hola, ¿qué tal? A toda la gente del canal comunitario de su tatauza y a todos los que nos ven a través de las redes sociales y de YouTube, aquí estamos en Zona Full HD recargado. Venimos con un mega programa para todos ustedes para resaltar lo bueno de su tatauza y nos encontramos con nuestra presentadora estrella, ella es Dayana Castañeda. Dayana, bienvenida a nuestro canal comunitario. Gracias John, pues como decía John, en este canal les ofrece contenidos de alto nivel para cualquier tipo de personas, desde contenidos de música, de chistes, de entrevistas, de cultura, de todo lo que quieran para todos los gustos. Bienvenidos. Así es, mucha diversión y muchos personajes son los que vamos a tener, pero por supuesto, resaltando lo nuestro, resaltando a su tatauza. ¿Qué tal le parece Dayana si arrancamos de una vez? Claro que sí John, vamos. Estás viendo Zona Full HD. Se fundó la oficina del campesino, el defensor del campesino, así como lo escucha. Hágale, aquí está la nota de Don Armando Rancho. Armando Rancho, en Zona Full HD. Buenas tardes, les habla Armando Rancho desde esta oficina, la oficina del defensor de los campesinos. No venimos a quitarle el puesto al señor personero, ni mucho menos, no, 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 sino más bien queremos reconocer cuáles son las legítimas maestros y sabios del campo, los que enseñan sin títulos ni profesores. Venimos a los campesinos que sin burocracia e hipocresía permiten el aprendizaje y la reproducción de su saber. Venimos en defensa de los campesinos que sin medir esfuerzos son solidarios con los más necesitados, ya que son los campesinos los que con su valor y su gallardía todavía no se dejan oder del Estado y de los burócratas que hacen parte de las mafias del agro en todo el mundo. Son los campesinos los que construyen la esperanza y son los campesinos los que construyen una nación libre y soberana para las nuevas generaciones. Defenderemos a los campesinos en su canto de libertad cuando siembran y cosechan, a los que con sus cultivos construyen las estrofas del himno nacional y de la independencia. Defenderemos cada campesino que con sus manos y sus semillas nativas siembran con su arte y recrean la vida cuidando la tierra y preparándola para regresar a ella. Recuerden que nosotros le ponemos amor al campo y usted le pone crema a las fresas. Muchas gracias. ¡Agárrenme ese pollo! Aquí estamos en el especial de las madres. Porque madre solo hay una. Mi mamá me mandó por unas empanadas y yo le dije madre solo hay una. Continuamos aquí, claro que sí, saludándolas a todas ellas. Son muy importantes para nosotros, ¿no? La madre la que nos dio la vida. Claro que sí, la persona que se levanta cuando uno está enfermo, cuando lo apoya en cualquier momento, en cualquier situación, esa es la persona incondicional que uno tiene, la verdadera amiga. Amén. Aquí están las notas, las canciones, los saludos para las madres. Nos fuimos para las calles de Zutatausa. ¿Qué importancia tienen las madres en el mundo? ¿Cuál cree usted que es la importancia de estos seres queridos? A ver, pues a mi forma de ver, por lo que uno ha parado por ahí, pues la madre es el ser más querido en primer lugar para uno. Y la importancia porque ve de sus hijos hasta el momento, así tenga uno la edad que tenga, ellas son las principales fuentes, la primera maestra de uno desde cero años hasta el tiempo que Dios lo permita. Y pues seguirlas queriendo, seguirlas estimando porque es el ser más querido sobre la tierra para nosotros, para mí especialmente. Señor. Feliz día de la madre. Ay, muchas gracias. Y su madre, que está ya en el cielo. Ella está en el cielo, allá, rogando por nosotros. Ah, bueno. ¿Y ella qué le enseñó a usted? A mí me enseñó a todo el trabajo del campo. Orgullosa de ese trabajo que le enseñó a su madre. Sí, porque ella me enseñó a rezar, a leer, a escribir, a hilar lana, a trabajar. ¿Cuál era la profesión de ella? ¿Qué se dedicaba a ella? Al hogar. Ah, bueno. Quisiera de pronto mandar un saludo a todas las madres que nos escuchan, que nos ven también. Que un feliz día de las madres, que Dios las bendiga y las acompañe siempre. Bueno, ahí está la pólvora celebrando. Muchas gracias, señora Lilia. Bueno, una buena tarde, que estén muy bien. ¿Esa es madre? Yo sí. ¿Madre de cuántos hijos? De un hijo, de una hija. ¿De una hijita? Ah, bueno. ¿Y su madre todavía está viva? No, mi mamita murió hace seis años. Ah, bueno. ¿Y qué le enseñó ella? Ella me enseñó de todo, hacer de comer, a hilar lana, a tantas cosas que nos enseñó a moler cacao, como hace mi hermanita allá. Todas esas cosas nos enseñó y lo más importante es ser uno honrado en la vida, muy honrado en la vida. Eso nos enseñó, nos inculcó. Mi padre también nos enseñó eso. Uno no tenía que cogerse las cosas de los demás. ¿Y su merced de casualidad ya es abuela? Yo sí, ya soy abuela. Tengo una niña hermosa de cinco años. Ah, bueno. Una nieta, porque no, sí, una nieta de cinco años. ¿Y será que sí es verdad eso que dicen que una abuela quiere más al nieto que la propia? Sí, señor, yo creo que sí, por experiencia propia. Sí. Bueno, quisiera de pronto enviarle un saludito a todas las madres. Bueno, a todas las madres, sí, yo desearle a las madres que disfruten mucho a sus hijos, porque madres no hay sino una sola en la vida. Y que hay que amarlas y quererlas mucho. Muchas gracias. Bueno, les deseo una buena tarde, que estén muy bien entonces. Que disfruten estas entrevistas que le están haciendo a estas ancianas. Sí, señor, yo soy madre de familia. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Dos hijos? Un hijo y una ahí. Ah, bueno, ¿y qué se siente ser madre? Pues bien. ¿Sí es cierto eso que dicen que no hay amor como el de madre? Es cierto. ¿Por qué será cierto? ¿Qué siente una madre por su hijo? Amor. ¿Qué más le dijera yo? Amor y cariño para darles a los hijos y de todo. ¿Todavía está ahí a su madre? ¿Ya? ¿Todavía está ahí a su madre? Ah, yo sí, mi mamá, pues la tengo por ahí. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí. ¿Y su mese tiene nietos? Sí, tengo una nieta. ¿Y si es verdad eso que dicen que es más grande el amor de una abuela que el de una madre? Pues yo creo que eso es igual. ¿Sí? Sí. Como abuela, como madre, como todo esto, es igual. ¿Qué enseñanza, qué legado le dio su madre? Pues yo, ella me dio muchas cosas y aprendí a todo, a todas las cosas del campo. Saludé a su madre que se lo está escuchando. Ah, saludos a mi mamá, que esté bien, que esté bien de salud y todo, es lo único que quiero. No, 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 de nada. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Luz Marina Rodríguez. Doña Luz Marina, ¿usted es madre? Sí, señor. ¿Qué se siente ser madre? Uy, eso es algo sublime en la vida de cualquier mujer. Es algo inexplicable, definitivamente lo mejor que le pueda pasar a uno en la vida es ser madre. ¿Sí es verdad que no hay como el amor de madre? Uy, sí. Es incondicional, es entrega total, total. Y es el único amor verdadero, muchachos. Ah, ¿y usted cree en la madre tierra? Claro que sí, la naturaleza, tenemos que cuidarla, cuidarla mucho, que la hemos tenido demasiado descuidada últimamente. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Carmenza López. Doña Carmenza, ¿qué se siente ser una madre? ¿Es usted madre? Sí, señor, de tres hijos. Y soy abuela de tres nietos. ¿Y qué se siente? Felicidad, amor, alegría. Y que mi Dios, todo lo que le da a uno es una dicha de los hijos de uno. Luchar por los hijos. ¿Qué amor es más fuerte, el de la madre o el de la abuela? El de la madre y el de la abuela. Ah, bueno, bueno. Sí. ¿De pronto qué siente usted o un saludo para las madres? Para todas las madres, que mi Dios las bendiga, las proteja, quiera a sus nietos, quiera a sus hijos y que todo salga bien con la voluntad de Dios. Listo, muchas gracias. Mucho, ok. ¿Cómo es tu nombre? Silvia Ortiz. ¿Tú eres madre? Sí, señor, claro que sí. ¿Qué se siente ser una madre? Uy, ese es el regalo más maravilloso que Dios nos da. Yo tengo mis dos hijos y dos nietas. Sí, señor. ¿No le quieres saludar a tu madre? Ay, a mi madrecita. Sí, claro, a mi madrecita, que la amo mucho, que le doy gracias a Dios, pues, por tenerla conmigo siempre, apoyándome en todo. Mejor dicho, súper agradecida con Dios y con mi madrecita. Para asúmese que es la madre tierra. Uy, esa fue la que me corcho. No, la verdad. Vale, muchas gracias, Silvita. Con mucho gusto. Ana Cañón. Doña Ana, ¿usted es madre? Sí. Felicidades en su día, en su mes. ¿Qué se siente ser una madre? Felicidad. Felicidad, felicidad. ¿Tiene hartos hijos? Cinco. Cinco hijos. ¿Y abuela es o abuela todavía no? También. ¿Y qué amor es más grande? ¿El de madre o el de abuela? El de madre. ¿El de madre? ¿Qué se siente? Díganos, exprésenos. Es que ahorita estar uno contento y feliz con los hijos, porque son los que Dios le ha regalado. Gracias. De pronto, de casualidad, de pronto quiere saludar a su madre, donde quiera que esté. Madre, ya falleció, ya no, no existe. Pero, ¿qué tal la está escuchando? Que Dios la tenga, su santo reino y descanse en paz. Bueno, muchísimas gracias y feliz mes de la madre. Bueno, gracias. 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 Un saludo para todas las madres de Zutatousa y de todas las veredas. ¿Qué se siente ser una madre? Bueno, una madre es un camino muy largo porque toca educar, criar y educar a los hijos y enseñarles el buen camino y guiarlos por el buen camino y darles estudio y educarlos. Bueno, muy calurosamente queremos saludar en este mes a todas las madres, a nuestras madres de nuestro bello municipio, a las de las veredas, a las de toda nuestra provincia. Con mucho gusto, este cariño bien amable de saludo de parte de la voz ranchera de la provincia, Manuel Villamil. Que el Señor les conceda muchas bendiciones, les dé mucho cariño, gracias por todos los consejos que nos dan y estos pedacitos de canción para que les guste y dice así. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege y es mi escudo, y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre la mujer que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, para agradecerle no me alcanzaría la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. A ese saludo bien especial para mi madre, que el Señor me la bendiga, gracias por darme la vida, y a todas esas lindas mujeres que nos acompañan, un saludo y que el Señor me las bendiga por siempre. Suénenle duro muchachos, póngale el alma a este gallo, no le hace que se despierte toditito el vecindario. Suénenle duro muchachos, póngale el alma a este gallo, para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierte madre, que le traigo serenata, traigo encendido de emoción el corazón, viejita linda, por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle, vengo a decirle, que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, es tu consejo, es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. Despiértese, quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle, mi amor, todos los días. Buenos días a las mamás de Zutatausa, un saludo para mi mamá y para las demás mamás de nuestro pueblo de Zutatausa. Bueno, quiero presentar hoy en el Día de las Madres un saludo cordial a todas ellas en el municipio de Zutatausa, desearles un feliz día e invitar a todos sus hijos y a sus familiares para que les celebren este día tan bonito aquí en el municipio de Zutatausa. Saludo cordial para todas ellas, un abrazo grandísimo. Muy buenas tardes para todas las madres del municipio de Zutatausa, un feliz día de la madre, en especial a mi mamita en la vereda Chipaquín y a todas las mamitas de este mundo que Dios las bendiga y las proteja para siempre. Feliz día. Bueno, espero que hayan pasado una excelente tarde nuestras madres Zutatausanas. Y seguimos de celebraciones, claro que sí, aquí en Zona Full HD porque es unos días que se celebró Dayana. Claro, el pasado 15 de mayo se celebró el Día del Maestro. Así es, cómo no olvidar y recordar y ser agradecidos con nuestros maestros, nuestros profesores. Aquel que nos enseñó tantas cosas y nos tuvo mucha paciencia. Así es, pues aquí está de una manera de agradecer ese trabajo, esta dedicatoria para todos nuestros profesores por parte del equipo creativo de Zona Full HD. Voy a estudiar, soy profesor, enseñaré a mis estudiantes a leer, cultura es la solución, para poderle dar al pueblo educación. Con lapiceros y cuadernos, siempre con libros venceremos, es la cultura la solución. Voy como artista y pacifista, soy feliz, siempre el dar es recibir, comunicar es compartir, no es oprimir. Maestros y maestros, felicidades en su día, muchas felicidades y muchas gracias, en este mes de mayo. Hay profesores que son muy buenos, pero hay otros que no dejan trabajar. En realidad, un profesor debe de ser un ejemplo de hermandad, debe de ser un soñador, debe tener capacidad de compartir con los demás, de sonreír, de intercambiar, de escuchar y transmitir, de comenzar, a construir, de continuar y progresar, de aconsejar, de motivar. Soy profesor. Avanzamos en nuestro programa, ¿qué sigue John? Exacto, pues seguimos con toda esa parte del saber y de la educación, Dayana, ¿cuál sería la diferencia entre astrología y astronomía? Son dos palabras ahí que se parecen mucho, ¿no? Claro que sí, pero deben tener diferente significado. Sí, yo me imagino algo así como con las estrellas o parecido, ¿no? Sí, claro, con la luna, los planetas. Pues aquí está Daniel que nos tiene la respuesta con una persona experta en el tema en el primer festival de astronomía que también se llevó a cabo hace unos días aquí en nuestro municipio. Daniel, adelante. Continuamos este día de hoy con Andrés Molina de la Universidad Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco de pronto, hoy se está haciendo un evento de astronomía, ¿verdad? Hoy estamos haciendo un evento de parte de la Universidad Nacional de Colombia que es divulgación en astronomía, que hace parte de la actividad de extensión del Observatorio Astronómico Nacional. Ajá, de pronto, bueno, ya vimos un poco lo que se está realizando, cuál es la metodología y todo eso. Cuéntanos un poco, mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre astronomía y astrología. Bueno, hay una confusión generalmente entre el público y es que la astrología se refiere más al concepto, digamos, de predecir comportamientos sociales en base a los astros y a las constelaciones. Sin embargo, esto como tal no es una ciencia actual definida. Actualmente se conoce más como una pseudociencia, alguna práctica que no tiene ningún peso en la comunidad científica. Sin embargo, la astronomía es una práctica que se realiza desde hace mucho tiempo, en la cual pues estudian formalmente a través de la ciencia, con su método, usando física, usando matemáticas, pues todos los fenómenos que ocurren allá arriba, los fenómenos astronómicos. Bueno, ¿cuál sería la importancia de todos estos fenómenos astronómicos en nuestra vida cotidiana o en nuestro diario de vivir? Bueno, aunque a simple vista uno parezca que no ocurre un impacto directo en la sociedad, el estudio de la ciencia en general conlleva como tal que el conocimiento en general crezca. Y en general cuando crece el conocimiento, este aplica a otras ramas, no solamente a la ciencia. El estudio de los astros puede conllevar a la aplicación en ciencias más terrenales, como por ejemplo la ingeniería. Es algo que nos afecta en el día a día a todos. Bueno, ¿y cuál es su expectativa con toda esta actividad que ustedes están montando? Que de pronto los chicos, los niños se involucren en todo este tema, en todo este rollo, y crezcan digamos en conocimiento o hay algo más a fondo? Pues realmente no es tanto que crezcan en el conocimiento, ya que realmente en cualquier área de la ciencia el conocimiento es muy grande. Es demasiado para abarcar una sola sesión, sin embargo la idea de esto es que ellos se acerquen y que tengan la curiosidad para aprender. Si tienen esa curiosidad, estoy seguro que nos ha pasado muchas veces que ellos siempre siguen con un camino, y ese camino siempre es a llevarse a cuestionar y sobre todo a que tengan la semilla germinada de que el conocimiento en ellos pueda crecer. Vale, muchas gracias y feliz tarde, que les vaya muy bien. Listo, gracias a ustedes. Listo, gracias a ustedes. Así es que aprovechemos esta oportunidad que tenemos esta feria. Y también es una invitación de la señora Luz para que ustedes aprendan a hacer estas hermosuras de cosas para que ustedes lleven a sus casitas. Buen día a toda la comunidad de Zutatausa. Como bien saben, llevo muchos años trabajando en el área de la artesanía, y pues ya como meta final este año he querido organizar un festival para la comunidad de los artesanos para los artesanos. Festilarte nace desde hace tres años, vino al municipio un profesor de una universidad, y él me cuestionó en muchas cosas a nivel de saber más e investigar más sobre la artesanía en Zutatausa, sobre las tradiciones y todo lo que se teje alrededor de cada producto. Con ello decidí hacer una primera actividad que fue tejiendo al parque. Luego el año pasado hicimos una segunda actividad que fue tejiendo al parque y el homenaje a los artesanos. Después de esto, ya este año decidimos colocarle un nombre como tal a este evento, e investigando todo el oficio, la tradición y todo lo que conlleva a esta actividad, decidimos buscarle un nombre del cual se llevó a colocarle un nombre que es tejilarte. Tejilarte por lo que tenemos que ver con todo el tema del tejido, la lana y un trabajo artesanal que es elaborado con las manos. Entonces, debido a esto, se le colocó este nombre, tejilarte, que nace este año para empezar un evento festival de todos los oficios y saberes, un convite que nos lleva a participar en todo el tema del trabajo artesanal, de la gastronomía, el turismo, los bocados típicos del municipio y también todo el tema de exposición y la pasarela que este año por primera vez en Zutatausa vamos a tener una gran pasarela muy importante con todo el tema de los productos artesanales y que muestran todo el trabajo de las artesanas de este municipio. Por ello, los invitamos a que vengan, participen en este evento que se llevará a cabo el 9 y 10 de junio en la Plaza Doctrinera, donde tendrán y vivirán una gran experiencia con todos los artesanos, en homenaje también a los artesanos, tendremos los hilanderos que por tradición llevan 80, 90 y más años ejerciendo esta labor en el municipio y queremos tenerlos y homenajearlos y a todo el público en general que nos acompañen y vivan esta experiencia de, por primera vez en Zutatausa, el gran festival de los artesanos para los artesanos. Zutatausa se ha caracterizado por ser uno de los municipios más turísticos a nivel nacional y donde vemos normalmente mucho turista por acá. Entonces, qué mejor que saber las opiniones de un turista y saber qué le falta a este municipio para ser mejor. Vamos. Gusto en saludarlos, Fabio Larcón para servirle. Habitante de la región, trabajo en Zipaquirá. ¿Y en qué le puedo servir? ¿Qué siente usted como turista al llegar por aquí a estas tierras de la provincia de Iguate, de Zutatausa también? Pues qué alegría ver estos pueblitos que florecen con sus calles adornadas en piedra. Nos quitamos el monumento de cemento, la contaminación. Y tiene una gente laboriosa que otra vez vuelve a emprender el campo, a laborar, a sembrar estos bosques, a reforestarlos, a cuidar el agua. Bueno, y como turista, digamos, ¿qué le gustaría ver más por acá? El museo, que nos lo abran, que nos pongan un horario, que cuando prendan esa emisora digan el horario del museo el sábado es de 9 a 12. Y entonces esa persona que atiende, pues nosotros los turistas le pagamos, para eso pagamos el servicio y de eso mismo es mocha en el 20% y le dan al que está atendiendo. Entonces nos hace falta esa visión, ¿no? El negocio, ¿cómo es que uno va a otros países y uno siente cómo es la pujanza del país o de otros pueblos? Y entonces aquí no, porque está haciendo frío. Entonces no salimos, no, hay que hacerlo, hay que salir. Que nuestros vendedores de alimentos allá sobre la carrera, sobre la autopista, mejoren el servicio con gusto, con cariño, porque es que no es si no se levantan y ponen la mano en la avenida y se la llenamos de plata. Pero hombre, pongan el servicio bien, pongan un buen baño, súbale 10 pesos a la gaseosa, pero dejen que uno orine, porque entonces ¿a dónde se va uno? Con esos mismos centavitos, hombre, arreglen la presentación del caldo de papa, el chocolate. Ya nosotros no podemos tener la leche al pie, la tete, la vaca, porque tenemos un organismo ya transformado. Esta industrialización tiene que servirnos para algo, una leche pasteurizada que no perjudique el organismo de la gente que viene al turismo. Bueno, ¿a dónde corren? Se enfermó uno del estómago y volvió para Bogotá, ya no vuelve uno por aquí. Entonces, tampoco podemos competir con la plaza de Iguaté. Entonces, tenemos que mejorar para que la gente pare aquí y nos deje el centavito y la gente pueda progresar en la avenida. Si le dan posada a un peregrino, a un conductor, a un camionero, hombre, ofrezcale una camita caliente, un tinto caliente, una aromática caliente, así sea de quicuyo, pero con cariño, verá que se alienta hasta la barriga y se va feliz y vuelve. Eso lo hacen en otras tierras. Yo he estado por Santander, por Antioquia, por Chocó, por el Cauca, donde hay tanta guerrilla y tantas cosas, y la gente lo atiende a uno con mucho cariño. Entonces, nos falta salir, nos falta venir a prepararnos, a atender esos cursos del SENA, a atender esas interrelaciones, a ir a otros pueblos a mirar, pero no podemos cobrar lo mismo por un almuerzo que vale aquí 15 mil pesos. Yo lo pago si me lo llevan a las 100 con 127, o a 127 con séptima. Entonces, si ve que no, esto es un lugar donde se produce, donde hay la carne, donde hay la leche, donde hay la papita aquí de Carupa, son nuestros pueblos vecinos, y no vale lo mismo transportar un bulto de papa en burra de Carupa aquí, de Carupa a Bogotá, y pagar tres peajes, y estar no expuesto a la policía. O sea, que lo es cool, que lo ponga firme, si le eche el camioncito ahí para el lado y pierda todo. No, no. Entonces, aquí tenemos que atender a la gente de otra forma. Muchas gracias, joven. A usted muy amable. Un feliz día, que estén muy bien. Que siga disfrutando un día de turismo. Gracias, muy gentil. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Full HD? Aquí estoy en el top 5, y en esta oportunidad les presento 5 canciones para dedicar a nuestras madres. Bueno, y dentro de estas 5 canciones que le vamos a dedicar a nuestras madres, está una que es muy tradicional y que la hace Gabriel Arriaga. Se titula Aunque no sea mayo. Y aunque estemos en mayo, pues siempre debemos recordar a ese que es el ser más importante en nuestras vidas, nuestra mamá. Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Y ahora, en la número 4 les presento una canción que hace un rapero puertorriqueño Él es Papi Huilo Y esa canción, Madre Madre mía Madre mía Échame tus bendiciones Sé que por mí has derramado Lágrimas en ocasiones Madre mía Échame tus bendiciones Sé que por mí has derramado Lágrimas en ocasiones Yo nunca pensé Que tú te fueras de este mundo Ahora en mi corazón siento un vacío profundo Como toda la noche en la misma pesadilla Me acuesto sin que tú te despidas en mi mejilla En el número 3 en este top de las canciones Para dedicarle a nuestras madres Está Jessy Uribe El artista de música popular del momento Con eso que se titula Gracias Madres Que seamos agradecidos Seamos agradecidos Gracias Madre Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida jamaría Yo sé que Dios tú me la cuidas Yo voy a orar Yo voy a orar Para que estés siempre Junto a mí Y ahora en la número 2 Estamos desde la emisora Manantial Estéreo Y llega un vallenato Estamos todos los cientos musicales Presentados en este top 5 Llega Eber Vargas Con esa buena canción Que se llama Madre te amaré Eber Vargas Cuando era parte De los gigantes del vallenato Madre te amaré Esa que nos trajo hasta el mundo Yo le doy gracias a la vida Y a Dios le pido Que cuide a mi madre querida Y que nunca, nunca me la deje partir Es muy lindo ver Sonriendo esa que nos vio nacer No hay con que pagar Mientras viva Por ti voy a luchar No hay con que pagar Mientras viva Por ti voy a luchar Me perdonas y me ausento Y te angustias por tu soledad Pero siempre te recuerdo Como te voy a olvidar, papá Ha llegado el momento De presentarles una de las canciones favoritas Que todo el mundo está dedicando Por esos días Y es para Johnny Rivera Con su canción Es mi madre Canción de autoría propia De este señor De la música popular Un nuevo video Que se le realizó este año Es mi madre Es mi madre Quien me ha dado la vida No solo eso También me dio la suya Para mi madre Ver mis metas cumplidas Para ella Ella cumplir las suyas Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Pa' agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Este fue nuestro Top 5 por el día de hoy Felicitaciones a todas nuestras madres de parte de Zona Full HD ¡Gracias!